la fama los masiaqueños hasta una rola le tienen sacado el guaracho masiaqueño un pueblo yo digo que eso es por ser de un pueblo y pues lo hacemos aquí como quien dice por lo artesanal aquí no no lleva maquina todo es trucha todo en mano y luego por esto por la llanta por la llanta por la llanta en desecho llantas en desecho que tiran en las vulcanizadoras siempre y cuando no tenga alambre eso es buena para suela y eso es la llanta son los lados de la llanta y aquí voy a sacar suela claro que se lava y la lavo las huiritas quedan un proceso de cortidera de chivo esos cuerpos ya están listos para lavarlo van a quedar como ya mis tíos tienen tinas si se hizo famoso el guaracho masiaqueño lo empezaron a lucir en la ciudad y pegó este por ejemplo esa mujer se me mojaron todo aquella calle son los azuetas yo le digo león guanajuato hasta esta baqueta bonito para allá vivía mi abuelo vivía mi tío mi tío tío lago mi primo de él y te vas y te mimas allá con los sectores ellos hacen puros guarachis y cortan los niños tres puntadas también es el guarachis original el tres puntadas es de doble de llantas con cuero con cuero curtido pero original de la con cuero crudo también me lo aviento cuando me lo piden ya tenemos las urnas ahorita lo que voy a hacer es guarachis para los fariseos es guarachis remachis famojo